Nació mi poesía Mis versos, viajeros y libres como el viento O alastro fugaz del firmamento En la noche hermosa Porque el folclor de mi Valledupar Donde el amor nace en mil corazones Se eternizó en el alma de César Y en la alegría de mil acordeones Ya no hay casita de bareque Se llenó el pollo más de luces No venden yarepita y queque Merengue, chiricana y dulce Pero el folclor perdura Como el aroaco en la serranía Como el río César en los Anía Con sus aguas puras Qué bellas melodías Que componen el hombre sin premura Y todos sus amigos murmuran Qué hermosa y grande es la tierra mía Ay, oh, mi amor Ay, oh, mi amor Ay, oh, mi amor Ufa Morenita mía Te invito al festival de mi tierra Y sientas las notas de un acordeón Y entiendas Qué inmensa es el alma del que canta Y aquel trovador que en serenata Revela su amor Los niños del pueblo no esperan brisas Que le den su frágil cometa al viento Hoy solo esperan el feliz momento Que para randear sus padres le permitan Ya no hay casita de bareque Se llenó el pollo más de luces Lo venden yarepita, queque, merengue, chiricana y dulce Amor de mis amores Tú que eres herrante y golongrina Deja de ser alma peregrina Y escucha mis canciones Ven a la tierra mía Mi tierra gloriosa de acordeones Región laboriosa con mil dones Seguro que aquí te quedarías